El trabajo en los melocotoneros calandinos no para, con un ojo en el árbol y con otro en el cielo. Ramón, presidente de la Sociedad Cooperativa La Calandina, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo bien, ¿y vosotros qué tal? Nosotros también, de estar aquí contigo. Me alegro. Oye, vemos que están en pleno proceso de embolsamiento de los melocotones, ¿no?, de embolsado de los melocotones. Sí, señor, estamos en un proceso de que hemos aclarecido primero estos frutales, ¿vale?, y una vez los aclarecemos pasamos a la época de embolsar. Estas variedades en concreto son variedades tempranas, que se empiezan a coger esta en concreto a partir de la primera semana de julio. Por eso nos interesa aclarecerla, estas las aclarecemos primero en flor, en el mes de marzo. Luego, después de aclarecerla en flor, lo que fue esto, empezamos a aclarecerlas en finales de abril, ¿vale?, para quitarle carga al melocotón. Y ahora hemos empezado ya el tema de embolsado. Como ves, ahora ves frutos en el suelo, pero ahora solo está en el suelo el fruto que calculamos que sobra. Pero antes de este aclareo, se hizo el aclareo en verde, que aún tiramos bastantes más frutos. Estamos hablando de en torno de 700, 800 mil frutos al suelo, para que luego el que quede embolsado salga una calidad bastante, bastante no, aceptable. Y calidad y calibre bueno para el consumidor. Bueno, estamos ahora mismo en alerta naranja por tormentas. Aquí de momento vemos que luz, el sol, no sé si a lo largo del día habéis tenido algún chubasco, alguna tormenta. A ver, hace escasamente una hora o por ahí ha habido algo de tormenta y truenos. El calor que está haciendo ahora no es normal, ¿vale?, porque por la mañana hacía una mañana buena, fresquica. Si tú te das cuenta, lo que se nos viene por ahí es bastante importante. El que haga calor a estas horas no es bueno. La preocupación es máxima. Hoy ya nos están diciendo que tenemos un riesgo de granizo entre un 30 y un 35% de riesgo de granizo aquí, en esta zona. Eso puede pasar y no pasar nada, pero igual que de repente se pone a tronar, se crea la célula y empieza ya y nos arrasa. Las tormentas son imprevisibles. Exactamente. Y lo que quede claro, el embolsado no protege al fruto del granizo. No. Vamos a ver, el embolsado si es una piedra finita, 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 estamos hablando como granos de arroz. Sí que protege. En el momento que pasamos de un calibre por encima del grano de arroz, ya no protege. El problema, que está embolsado y está todo el gasto hecho. Claro. A ver, si apedrea y no embolsa, pues quieras o no, evitarías el gasto de embolsado. Es un perjuicio para nosotros y una pérdida económica muy importante. Por eso estamos rezando y mirando al cielo para que esto pase y pase en estos días, porque llevamos un mes de mayo y principios de junio, que esto le llamamos nosotros hasta el 40 de mayo. No te quites el sallo. Exactamente. Pues es lo que nos está pasando. Estamos esperando que ya se pase todos estos días de tormenta y nos deje tranquilos y nos deje trabajar a gusto. Ramón, te deseamos muchísima suerte a ti y a todos tus trabajadores y esperemos que la campaña no se estropee ahora al final con las granizadas. Muchas gracias a vosotros por visitarnos, ¿vale? Encantado de conoceros. Gracias.